Bueno, me toca a mí daros la bienvenida a esta iglesia en la que me imagino que hemos vivido muchas cosas. Si alguien no oye, me dice, ponemos más alto en el otro. ¿No se oye? Bien, que os damos la bienvenida a la iglesia de Escolapios. Me presento, cuento por qué os doy la bienvenida y luego seguimos con el acto. Bueno, yo creo que lo que más nos une seguramente a las personas que estamos aquí es esta iglesia, porque habremos celebrado sacramentos nuestros o sacramentos de nuestros hijos o de nuestros nietos. Yo soy Jesús en Italia y soy Escolabio, he sido antes alumno de este colegio, como me imagino que muchos de vosotros. Es una alegría recibiros a los que nos vemos mucho cada semana y a los que estamos más alejados. Lo que queremos organizar hoy, el que nos convoca hoy, es el Padre Joaquín, del que luego nos regalarán el libro y del que vamos a hablar esta tarde. En esta fiesta es el día de la primavera, el día de la buresía, el día de los síndromes de la agua y el día del Padre Joaquín. El Padre Joaquín Elviti eligió ya marcharse después de una época de deterioro, ya no era el que había sido, pero nosotros sí sabíamos quién era y sí sabíamos lo que le sabíamos. Daros la bienvenida a todas las que le habéis conocido y le habéis conocido, que creo que la mayoría estaremos aquí por eso. Nos han unido a los brazos o de alumnos o de compañeros de Escolabios religiosos. La comunidad religiosa de Pamplona, Escolabios, está en dos comunidades, una aquí viviendo en el último piso de este colegio y otra viviendo desde hace muchos años en el casco viejo entre la calle Nueva y la calle San Miguel. Y otros Escolabios nos ha tocado irnos por el mundo. Yo hace ya 10 años estoy en Zaragoza porque os acordaréis que en nuestros tiempos esto era la provincia de Bascónia. ¿Os acordáis? ¿Sabríais decir? Sí, ¿no? Desde el año 32. Muy bien, muy bien. Así que los de la Mesa Redonda lo saben bien. Éramos la provincia de Bascónia. El Padre Joaquín inició su vida Escolabia, como iniciaban entonces en Zaragoza, en Aragón, pero luego unos valientes por diferentes causas crearon la provincia de Bascónia con las cuatro provincias de aquí. Pero el devenir de los tiempos ha hecho que volvamos otra vez, no volver exactamente, pero luego nos unimos. Los Escolabios andaluces, se llamaba Andalucía, Bascónia y Aragón, formamos lo que hoy os damos la bienvenida a los Escolabios de Emaús. Muy evangélico. Yo vengo aquí porque soy exalumno, porque soy de Pamplona, porque me apetece este rato, porque el Padre Joaquín ha sido para nosotros una figura y también como provincial de los Escolabios. ¿Os acordáis? El que coordina o organiza. No tan importante como nuestro obispo Florencio, que está sentado por allá y que le agradecemos muchísimo que haya venido. Además, somos diócesis de Navarra desde hace mucho tiempo. Nuestros dos colegios de Pamplona, la compasión en la Rosapea y el colegio de Tafalla, junto con este. El Padre Joaquín no conoció la compasión de la Rosapea. Era importante la compasión, pero todavía no la conocía él. Pero sí conoció Tafalla, sabéis que era de Estelle. Bueno, una alegría hacer este acto. No es la primera vez que nos conmemoramos al Padre Joaquín. Sabéis que hace unos cuantos años también os convocamos a los que pudisteis estar, porque se inició este proceso de beatificación. Los Escolabios siempre, y la gente que nos rodeaba, siempre habíamos pensado que era un hombre especial, que se podía recordar lo que había hecho y que merecía la pena. Y entonces se inició lo que se llamaba el proceso diocesano. La primera parte, pues de llamar personas, algunos estáis por aquí, de recabar testimonios, de decir por qué este hombre se merece que le llamemos santo, como tantos otros. Yo simplemente os doy la bienvenida, vamos a escuchar muchas cosas, vamos a celebrar, y cuando luego nos presentemos el libro, yo también tengo miles de anécdotas y miles de cosas que podríamos contar. Yo quiero recordar una que a mí me vincula al Padre Joaquín, porque me vincula a mucho más que él. Creo que el Padre Joaquín en todos sus años de vida y en todo lo que los Escolabios significaron para nosotros, que sobre todo fueron la gente que nos enseñó a leer, que nos enseñó a caminar por la vida y que nos enseñó también una fe cristiana que nos ha ido sirviendo para vivir, que nos ha ido llevando y amueblando para lo que somos. A mí me parece muy interesante que el Padre Joaquín no vivía solo, ni era él como persona el que construía nada. Estaba dentro de una comunidad escolapia, de muchos escolapios entonces, y formaba parte de una cadena grande de generaciones, que a mí es lo que hoy me toca animar y lo que a mí me emociona pensar. Desde el Padre Joaquín, que tendría ya sus ciento y pico años, hasta escolapios que tenemos de noventa y tantos, aquel que está apoyado porque si no, no oye, se llama Jesús Lacarra, y ha pasado mucha vida en Filipinas y en Japón. Es decir, que el Padre Joaquín pertenecía a una comunidad que se esforzaba por sacar adelante un proyecto que no era suyo propio, que era el proyecto de Calasanz, de hace cuatrocientos años, el proyecto de la Iglesia, de hace dos mil años, y ahí queremos estar también, sacando adelante un proyecto sin individualismos ni personalismos. Ojalá brillemos como personas, pero para dar más importancia a un proyecto que es el proyecto Escolapio. Eso es lo que entre todos queremos hacer y os invitamos también a formar parte de lo que queráis. En esta Iglesia, en las Eucaristías, en los actos culturales del colegio, en todo lo que queráis. Esto es lo que hoy queremos decir. Ya me callo y le dejo la palabra a Esther. Esther lleva mucho tiempo trabajando en este colegio, pero poco tiempo, apenas este curso, siendo la directora titular de, llamamos, Escolapios Calasanz o Calasanz Escolapios. Pues buenas tardes. Como ha dicho, me llamo Esther Eraso y soy la directora titular. Hablo en femenino. Estaba mirando a todos y antes he mirado las fotos y digo, ¿había alguna chica? ¿había alguna chica? Y dice, no, todos eran chicos. Entonces, también, como Escolapia, que soy, pues por primera vez, como directora titular, con orgullo, compartir con vosotros esta tarde. Bueno, pues la infraestructura ya de lo que, digamos, de lo que tenemos que hablar yo nos la ha dado Jesús. Y ahora estaba diciendo, ¿y ahora yo por dónde voy a empezar? Porque iba a decir, primero quiero resaltar una cosa. Los Escolapios, voy a volver a repetir de lo que ha dicho él solamente una cosa, y luego ya vamos hablando más. Los Escolapios en Navarra somos Calasanz, pero somos muchos Escolapios en Navarra y en muchos sitios. Primero, tres colegios enormes y preciosos que van unidos y que son, ya lo ha dicho, lo voy a volver a repetir, La Compasión, Entazalla y este Calasanz. Enormes y llenos de niños que ahora os voy a contar. Porque esta mañana precisamente me acordaba de lo que quería transmitiros viendo a todos los niños y niñas desde un añito hasta tercero de infantil, todos juntos en el aula de Joaquín Arbiti. Me ha tocado, ahora estoy en una etapa de mi vida, que me toca estar, digamos, acompañando en este proyecto Escolapio. Llevo más de 30 años trabajando en el colegio y espero que otros 30. Porque es un proyecto en el que, bueno, pues por ahí, ya he dicho, por ahí tenemos compañeras también que están, he dicho, os voy a nombrar, compañeros que veo por ahí, ¿de acuerdo? Y la comunidad que a veces me miran, me dicen, déjame pasar y déjame. Aquí estamos muchas vidas, muchas vidas Escolapias. Y yo estoy agradecida por veros a todos los que estáis aquí conformándonos. Esta mañana hemos cogido a todos los niños chiquititos y hemos ido a cantar, como os he dicho, a la sala de Joaquín Arbiti. Y yo miraba todo y decía, es curioso, lo que ahora presentamos como novedad y como innovación pedagógica, él ya lo hacía. Lo que ahora llamamos, os vamos a presentar el gran proyecto que se denomina, para estudiar inglés, Jolly Phonics. Digo, pero si esto ya lo hacía. Y todos hemos ido aprendiendo de ahí. Esto es lo que de alguna forma ha hecho que hablemos de una persona, un pedagogo, un gran pedagogo, sobre todo porque parte de una cosa, el amor a los niños y a las niñas. Y eso es lo que somos los escolarios. Cuando nos preguntan, ¿qué son los escolarios? Personas que acompañamos. Da lo mismo mujeres, hombres, mayor, menor, da lo mismo. Los escolarios se lleva dentro. Y acompañas a las personas, desde pequeñitos hasta los mayores. Y también en la vida, a los compañeros. Esa es la raíz. Y es lo que compartimos todos los escolarios. Y fíjate que he dicho, ¿y qué hablo? ¿Qué cuento? Si yo no conozco a nadie. Y digo, pues voy a hablar desde el corazón. Por eso he dicho, él me ha dado la infraestructura y yo ahora hablo desde el corazón. Y vengo aquí realmente más que para hablar, para escuchar a todos los que nos rodean. La vida es escolar. Os agradezco mucho que hayáis llenado todos los bancos. Eso es que muchos llevasteis de aquí. Y de nuevo estáis trayendo. Y eso es lo que queremos también. Que sigamos compartiendo. Pues bienvenidos a todos. Pues gracias por esas palabras de bienvenida. Vamos a pasar ahora a presentar el libro titulado El padre Joaquín Erbiti. Su vida y su voz entre los pequeños. El autor de este libro es el escolapio José Pascual Burgués. Que habíamos intentado contar con él para que nos lo presentara. Pero no ha podido venir por motivos así médicos personales. Entonces, bueno, pues va a presentar el libro Jesús Elizari. Lo presento en su nombre. Y voy a leer algo que él me ha dado. Os presento un poco al autor. Primero, José Pascual Burgués. Es un escolapio que también le ha tocado estar de misión en muchos sitios. Un escolapio que actualmente se ocupa de nuestros ancianos. De una residencia de mayores que tenemos en Zaragoza. Y de sus tareas como archivero. Y por eso entiende mucho de libros. Porque se ha ocupado casi toda la vida. De investigar en los archivos escolapios y en las bibliografías de la gente. Le pedimos hace unos años. No, le pedimos hace muy poco. Que recapitulara lo que tenemos del Padre Joaquín en este libro que hoy queríamos que presentara. Y una cita médica que le han cambiado a última hora. Se la han puesto justo hoy y la ha podido venir. Pero os leo en su nombre lo que él me ha dicho. Cuando en el mes de noviembre pasado Jesús, el pronunciado, vino a entregarnos a cada uno de nuestra comunidad de la Origencia Betania de Zaragoza un ejemplar impreso de la vida del Padre Viti, uno de los escolapios me preguntó cuándo había comenzado a escribirlo. Le dije que en el pasado mes de febrero. Y sorprendido dijo, ¿y ya está terminado impreso? Le respondí que yo lo había terminado ya en el mes de marzo y que desde entonces había seguido el proceso de revisión, maquetación, impresión y distribución. Y es que hay libros, como este, que se escriben solos. Los escolapios de Pamplona tuvieron el acierto de recoger y guardar cuidadosamente todos los materiales escritos que el Padre Joaquín había dejado a su muerte. Junto con las declaraciones de los testigos del proceso de canonización y muchos, muchos objetos personales. Me decía, si yo estuviera, aquí citaría a Vicente, que Vicente los ha guardado con celo todos los objetos personales del Padre Joaquín. Todo ello tuvieron el detalle de enviarlo al archivo provincial, se conservan las cajas y ahí está. A mí, para mí ha sido muy sencillo simplemente seleccionar textos ya escritos y ponerlos en orden. Y así, en un mes o poco más, terminé de preparar el manuscrito del libro. Como además conservábamos abundantes fotos, pude hacer la selección que me pareció más conveniente y mandarlo a quien me lo había encargado para que se ocupara de las revisiones y de la expresión. Os tengo que confesar que yo no conocía al Padre Joaquín personalmente. José Pascual Burgues es de lo que entonces era la provincia de Aragón y también estuvo en muchas labores en muchos países del mundo. No era de los que vivíamos en torno a Baskonia y entonces no le había conocido. Pero al leer todo este material y trabajarlo, lo llegó a conocer y a quererle bastante a fondo, como si lo hubiera tratado durante años. Tengo que señalar que para mí es un modelo de escolapio que bien merece el camino de la santidad. Ojalá lo veamos un día. Y es que el Padre Joaquín, como algunos otros escolapios, por ejemplo, su amigo, el Padre Pedro Díez de Zaragoza, que ya lo declararon venerable, es un modelo de santidad pedagógica. No hizo nada aparentemente extraordinario en toda su vida. Nada. Simplemente, tal y como se lo permitieron las circunstancias históricas, pasó años en la clase de párvulos de este colegio de Pamplona, que no quiso abandonar nunca. Y a esa clase lo dedicó de corazón. Alma, vida, corazón, imaginación poética, todo su ser. A la educación de los niños que se le iban confiando año tras año. Y así fue consumiendo su vida en una especie de martirio místico en el que en su persona iba transmitiendo algo especial a todos los que le conocían. Se iba consumiendo como una candela mientras daba luz a muchos. Desde luego, el Padre Joaquín no se limitó al ejercicio de las clases, como muy bien escribe él en sus diarios, sino que iba llevando a cabo otras muchas actividades dentro y fuera del colegio. Pero lo propio de él fue precisamente dedicarse con todo empeño y con todo su agua. Sin duda, fue un líder en la educación de los párvulos. Creó un modelo de aula, un modelo de pedagogía, que él y su amigo Padre Pedro llamaron método fonomímico. Y que resultó sumamente eficaz para que los niños en poco tiempo aprendieran a leer correctamente. Y de la bondad del Padre Joaquín aprendieron muchas más cosas, no solamente a leer y escribir. Tenía muy claro el ideal de los escolapios, de San José de Calasán, fue el fundador, piedad y letras. El Padre Joaquín es otro escolapio más, que como todos los escolapios, trabajan y trabajaban y trabajarán por la educación integral de los niños. Pero tenía algo de especial. En la introducción de mi libro, digo que un 90% del Padre Joaquín era ser un escolapio normal. Pero el 10% especial era algo muy especial, que le hacía ser sensible, poeta y sana. Por lo menos así es como lo perciben muchos de los que le conocieron y que el pintor eslava intentó reflejar en su retrato, su santidad. Ese 10% de todos los escolapios envidiamos del Padre Joaquín, aunque queramos mantener también el 90% específico. Estoy de acuerdo con todos ellos. La santidad del Padre Joaquín aparece en sus escritos, pero aparecía más en el trato con las personas y especialmente con los niños. Vale hoy la pena que 25 años después de su muerte, recordemos su vida y su obra. Y no solo como un homenaje a un hombre que realmente lo merece, sino como un ejemplo para todos nosotros, religiosos, laicos, laicas, que estamos invitados a seguir su camino. Un ejemplo de amor y de entrega a los pequeños, a estos niños y niñas que nos han sido confiados por sus familias, para que les conduzcamos por el camino de la plenitud humana, de la felicidad y finalmente de la santidad. José Pascual Burgués, marzo del 24. Con estas palabras le conocéis un poco más a José Pascual Burgués y creo que conocemos o que nos reconocemos en ellas al hablar del Padre Joaquín. Tendremos ocasión de leerlo despacio, de comentarlo y de proponer alguna actividad. La aplaudimos al autor. Gracias. Gracias. Julia y Leire, dos alumnas de este colegio de primero de la ESO, nos acompañan para ponerle un poco de música también a esta tarde, que queremos que sea una tarde, no es una charla, no es una ponencia, es una tarde de encuentro, ¿no? De amigos y amigas del Padre Joaquín Herbiti y vamos a ver una tarde para escuchar música, para escuchar poesía, para recordar buenas historias. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Mis amigos, Carlos, ya me hablaba de él. Un amigo vecino, había venido un año antes, me hablaba del padre Joaquín. Yo venía con ganas de conocer al padre Joaquín. Y con él juntos íbamos a besarle la mano, que es lo que hacíais todos vosotros también. Y en broma decía Carlos, se echa colonia. Ahí están en las ramas de mi amigo Carlos, que también está en el cielo. Bueno, para mí ha sido un gozo también contactar con las raíces, con los que estuvieron así, de niños con el padre Joaquín. También fue un gozo por fin encontrar en tantos archivos y armarios que hay en los colegios, podéis imaginar, por fin encontrar con una llavecita que me abría paso a las cartillas del padre Joaquín. Porque decíamos, ¿dónde estarán? Yo aprendí a la compasión a leer con ellas. Y media España o toda España aprendió a leer con las cartillas del padre Joaquín. Hoy les decíamos a los niños de infantil, mirad estos libritos, los hizo el que estaba en esta clase para todos los niños de España. Oh, todos contentos, ¿no? Bueno, ahora uno de tercero de primaria me decía, yo he aprendido esta canción por Spotify. Ahí va. Y es de Olaue, pastor, ¿verdad? Rosa. Y pues qué bien, pues vamos a cantarlas y las he aprendido por Spotify. Pero siempre nos quedan los libros, las letras, cantar, silabear y entender. Ha sido un gozo buscar a las personas, pues todas podríais hablar del padre Joaquín. Y luego tendremos un lunch, ¿eh? El colegio nos invita a un lunch, ¿eh? Para que sigamos comentando todo esto y contéis vuestras anadotas. Ha sido un gozo comentar, encontrarme con algunos que estáis sentados, con Venancio, ¿eh? Con los que está mi tutor de octavo, ¿eh? Y hablar del padre Joaquín. Con los sobrinos del padre Joaquín. ¿Cómo les encontraremos a los sobrinos del padre Joaquín? Yo fui a un profesor de Iñaki y contacté con los de su curso. Iñaki me dijo, pues habla con mi padre. Y ya estuve con Joaquín el otro día gozándola, ¿verdad? Recordando cómo era un tío también, como era su tío cura que llegaba a casa, pues a estar con ellos. Y desde luego, pues con estos hombres de la Pamplona conocida, ¿eh? Pues que estiren, pues así, su sabiduría y algo que decirles. Antonio Slava nos hablará, ¿eh? De cómo se encontró con el padre Joaquín cuando le retrataba la santidad, ¿eh? Cuando intentó plasmar lo que sabía que llevaba adentro. Juan José Martínez, lo lees en muchos periódicos, archivero de Pamplona y gran contador, narrador de las historias de Pamplona. Sí, lo de Navarra. Archivero de Navarra, más grande aún, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Y lo siguiente, ¿qué será? Juan José, ¿eh? Bueno, pues un archivero que sabe rescatar las memorias y guardarlas y saber contarlas. Pedro Lozano Bartolozzi, tanta historia, ¿eh? Sus padres pintaron la clase del padre Joaquín y tan entrañable siempre su trato y las cartillas. Y eran, pues, una familia que el padre Joaquín, pues, conectó con ellos, que tuvo a los niños y que le han querido siempre muchísimo. Y Pedro Lozano es de las plumas en Pamplona, pues que le leemos con gusto. Santi Gómez, también, ¿eh? Periodista, escritor, alumno del padre Joaquín. Y también Juan Carlos López Mugarza, también profesor de magisterio en la Universidad Pública, que yo creo que son las últimas generaciones que ya le tuvieron en clase al padre Joaquín. Luego ya empezó alguna profesora a ayudarle y luego ya, pues, pasaba por las clases, pues, a cerrar sus catequesis, a hacernos la magia de dibujar. Era siempre su magia de contar historias mientras dibujaba. Bueno, pues, vamos a escucharles a ellos que nos narren su experiencia del padre Joaquín y que nos hagan gozar un poco. Y luego también, pues, si el micrófono queda abierto, cualquiera de vosotros podéis decir cualquier cosa, desde luego, ¿eh? Aquí es un debate, esto aquí no es el cura que habla así, sino somos eucaristías y celebraciones de dialogar. Pues esto, como no, lo hemos puesto así en plan moderno, ya veis, ¿eh? Él decía Juan José, aquí concelebrándonos, sí, aquí concelebrándonos, ¿eh? Porque Jesús concelebró con todos, Jesucristo, pues nosotros también. Bueno, Antonio, pues empezamos ahí. Muy bien. Yo tuve la fortuna de conocer al padre Joaquín y precisamente ahora me ha recordado cuando pintaron los Bartolozzi, tan famosos, estupendo. Pintaron en el aula. Yo me colé, como tantos chiquillos, a robar los recortes de hostias que tenía el padre en un instante y nada más pintar. Tenías acceso a ello, sabiendo que tampoco había límite. No era robado, era tomado, simplemente. Había una empatía, una empatía profunda. En el padre Joaquín, respecto del niño, y respecto del niño también hacia él, nos acercábamos sin ningún temor. Bueno, estábamos confortablemente, yo me acuerdo haber escuchado por primera vez a Luis Babá y los 40 ladrones relatados por él en clase. Y fue una delicia de sosiego que me ha perseguido siempre. Yo creo que había en él una doble personalidad que se me reveló cuando me venía a posar. Por cierto, que el encuentro de cómo le pedí que me posara era en el mismo peatón que ahora tenemos aquí, enfilando la calle Leire. Y en medio del paso de peatón lo paré. Y allí tuvimos un diálogo, a pesar del, gracias al poco tráfico que había. Y le preguntó al padre Joaquín, me gustaría mucho hacerle a usted un retardo. Se quedó con sus ojos. Y de pronto la felicidad. Algo así como que en torno a él era fácil encontrar la felicidad, el sosiego, el no rencor, los recuerdos que desvelaba mientras me posaba. Porque cuando te sientas y te están pintando, es muy frecuente que el hombre, la mujer que había pintado, se retrotrae en el tiempo y recuerda su juventud. Y recuerda sobre todo sus poemas de... Se me acaba de borrar el nombre, pero el poeta chileno... Neruda. 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 Resulta que lo tenía muy en cuenta. He sacado la conclusión por todo lo que hemos oído hasta ahora, que el padre Joaquín albergaba un alma altamente poética. Era un artista. Era un artista. Y... Y además, eso... Hacía el todo. Decíamos que un espíritu libre, apacible, con acceso a la fantasía, con unos pies muy situados en tierra. Sabía muy bien el papel que jugaba. El papel que jugaba era el estricto, amor y preocupación por el niño. Él he visto atender al niño, que yo ya era un poquito mayor, y aquello era solo lo hacen los padres más alegados y más así. Y allí estaba él, con un pequeño enfado, pero no era enfado, era enfado de llegar a tiempo, de atenderlo, de tenerlo en las manos. Yo creo que yo creo que de quererlo más al niño. Pues simplemente los escuchaba. Es muy difícil escuchar a los niños, porque son o los tenemos. Por el ruido del tráfico, estos niños, cómo molestan. Estos niños, dales un balón, y que nos dejen en paz. El padre nunca le vi esa actitud, sino un acertamiento y una absorción por el niño, donde se encontraba en zona segura. Yo he dado muchas clases a niños, y los niños, 40 años he estado. Casualmente tengo la misma edad que la del padre cuando murió. Lo he visto en 87 años. Y no se me borra nada de todo lo que estoy hablando. Estoy recordando imágenes. Claro que es lo mío, recordar imágenes. Yo soy pintor. Entiendo mejor el juego de imágenes que lo que leo, lo que hablo, o lo traduzco a imágenes. En fin, soy pintor. Pero, perdón, porque me voy a referir a algo íntimo, pero que no lo puedo evitar, porque hay una concomitancia muy curiosa. Mi mujer, que es recientemente fallecida, me acuerdo que me recalcó mucho, y mucho. Me dijo algo que nos une con el padre Joaquín de una manera entrañable. Me dijo lo siguiente, mira, yo he sido catedrática de institutos, de universidad, de esto, y tal, pero todo lo que he hecho, todo lo que he hecho, es porque me siento, primero de todo, artista. Y yo me dediqué a enseñar a dibujar a niños. Aquí hay uno que se me ha presentado, y menos mal que no me ha dicho, como tantos otros me recuerdas, porque no. Pero me encanta, me encanta porque me ocurre con consecuencia. Y la verdad es que yo, que no pensaba dedicarme a ello, mi mujer me abrió las puertas de la enseñanza a los niños. Ella era un gran especializado en el tema. El niño, muy puesta al día, como lo he visto del padre Joaquín, patinaba... Por pura creatividad artística, por pura emotividad, por pura empatía con el niño, era creativo. Inventaba, por lo visto, maneras, modos mejor de leer, modos de qué era. Era un pensamiento vertido al niño. Y el pensamiento vertido al niño, del artista, era una cierta mismidad. No con ellos, el padre Joaquín no los imitaba. No, no, era el adulto. Era el adulto que no le abandonaban los niños. Es un pequeño misterio. Yo quiero resolverlo como artista a través, precisamente, del arte. ¿Qué le unía a ellos? Lo que dijo mi mujer en sus últimas etapas, que ya se había jubilado, pintaba y pintaba y pintaba, recuperando años, recuperando ansias. Y me dijo, mira, yo toda la vida, para ser catedrática, para ser... Todo lo que he hecho ha sido porque me he creído primero artista. Oteiza, el escultor, el gran escultor que teníamos, decía que el arte forma al hombre. Lo forma intensamente. Y hoy día lo transforma. Por mí mismo, lo digo por mí mismo, porque antes no encontraba las palabras de ahora. Antes no era el que pintaba hoy. Antes no era... Me he hecho a mí mismo, a mí mismo, en la contemplación del arte. En la contemplación de lo profundo del arte. No de quién vende, quién es famoso, quién es... La moda es algo profundamente desechado por mí. Sino el que va profundizado, el que ama. El que ama lo que hace. Y le importa muy poco todo lo demás. Lo que importa es la obra bien hecha. Ahí encontramos, mi mujer y yo, unas grandes concomitancias con el padre Joaquín. Gracias, Antonio. Son palabras de un artista. Gracias. 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 Estaríamos horas escuchando a una artista que sabe mirar más que los demás. Yo me tocó mesa electoral en San Francisco y vino a votar. Y no voy a decir a quién, ¿eh? No se notaba, no te recuerdo. Y le dije, jo, Antonio, ayer enseñé tu cuadro a unos escolarios que vinieron de fuera. Jo, ese cuadro. Me preguntó un amigo pintor. Me lo dijiste. ¿Ya le has pintado la santidad? Pues claro que sí. Me he pintado la santidad. Sí, precisamente en esas manos reposadas. También le dijiste, falta hoy, porque me ha dicho, estoy un poco debilucho. El que en el proceso diocesano, Julio Gorricho, profesor nuestro de Historia de la Iglesia, le llamé, le leí el libro, y dijo, ay, me gustaría ir. Porque él escuchó a todos los testigos en el proceso de la diócesis. Y me fue contando algunos. Mira, es que Antonio me dijo, en la mirada. Muchas gracias, Antonio. Qué sensibilidad, qué manera de ser artista y de contemplar la vida. Juan José, luego seguiremos, Antonio. Y en el LUNS, entre Bocata y Bocata, más. Juan José, de Navarra. Tienes que me vaya a mostear en nuestro colega de Pauclona. De Pauclona, claro. Os pisáis las regiones. Será la matización. De los alumnos constantes, de los que os preocupamos siempre de qué pasa en el colegio, y de los que se encontraron con algunos colapios, como Alfonso, que está ahí, para rememorar aquellos tiempos. A ver, Juan José, cuéntanos. Vamos a utilizar el micrófono para escuchar un poco más. Yo fui alumno del Padre Joaquín en el curso, ahí es nada, año 54-55. Desde el milenio anterior. Después de Cristo, no. Te recuerdo que las mesitas de aquella aula diseñada por el arquitecto Gortari, siguiendo las indicaciones del Padre Joaquín, aula modélica en su momento, tenían la originalidad que en lugar de los pupitres tan socorridos en todos los colegios y escuelas, eran unas mesitas con cuatro sillas, con la letra en la espalda, como la Real Academia de la Lengua. Y yo me incorporé con el curso empezado, ya estaba todo ocupado, y aunque la M de Martirena existía, él había cogido otro que había llegado antes. Me tuve que incorporar a la tarde porque, gracias a que mi padre tenía amistad con el padre Teodoro Iriarte, entonces sería probablemente el más viejo de la comunidad, ya no daba clase, Teodoro Iriarte, la Virgen del Puy, escolar, aunque estuvo mucho tiempo en Tafalla, Escolapio de Estella. Y gracias a que había sido profesor suyo, pues me consiguió plaza, y entonces, claro, inconvenientes, y conseguí entrar, pero ya no tenía sitio. Entonces, me lo solucionó el Padre Joaquín, de una forma muy... Cuando alguno sabía que ocupaba la silla, de la ausente. Pero como comodín, aquella cátedra que él tenía que representara como una casita de cuentos, con dos o tres peldaños, pues más de una vez me tocó estar en el escaño de abajo, sentadito a la altura de sus zapatillas, pues encantado de la vida allá, pues cobijado bajo el necto protector del parvulista y del futuro santo. Yo, desde luego, no puedo tener más que buenos recuerdos, como todo el mundo, todos los que hablemos coincidiremos en lo mismo. Conservo con verdadera veneración mis dos cartillas, las auténticas, pues con él tan sobadas y tan maltratadas como supone el paso de 70 años, pero las conservo, y algunas tienen incluso notitas a lápiz que él ponía como control, digamos, de vez en cuando, y en que ponía, pues si no sabía exactamente la cial, pues imitando una trompeta o un paraguas, o en fin, que supongo que si alcanza la santidad, como confiamos y esperamos, pues pasarán a ser religias, que tendría que conservar con más veneración todavía que hasta ahora. Y lo recuerdo en muchas facetas, en aquel aula era increíble, con aquella repisa en la que había, pues, bambis, peluches, me acuerdo de un, yo tenía la fijación un coche de bomberos que había casi tan grandes como los del, no digo del ayuntamiento, porque todavía los bomberos no eran municipales, por el servicio de incendios, que era particular el Pamplona, entonces. Los ábacos, con los que nos enseñaba a contar, conservaba hasta hace poco, y supongo que, si insisto en la búsqueda, me acabaran apareciendo, inconvenientes de guardar todo, pues las letras rectas, en palitos, a la recta, ya cuando habíamos conseguido un cierto dominio, nos pasaban a la redonda, la letra ya redonda. Y luego ya cuando acabamos con las cartillas, en lo que vivíamos ahora más o menos en el último trimestre, pasábamos a la enciclopedia, que la conservo también, magníficamente ilustrada y coloreada, en la que vienen, pues, por ejemplo, yo como archivero historiador que he sido, se me quedó más lo de historia de España, pues veo que hay datos en una enciclopedia para niños de cinco años, que ahora desconocen muchas personas mayores, incluso con carrera universitaria. Digo, en fin, creo que hay algunas cosas inaceptables que tendríamos que plantearnos. Pero ya digo, volviendo al Padre Juan, y lo recuerdo también cuando nos acompañaba en las famosas filas, entonces, que no había autobuses había, pero no, en Pamplona todavía no tenía como para darles el uso escolar que hemos conocido ahora. Y yo iba en la fila de Capuchinos, que salía del colegio por la calle Leire, Amaya, Plaza Merindades, entonces de Mola, y ahí cogíamos Carlos III hasta Conde Rodes, ¿no?, donde se disolvía la fila, al salir todos íbamos a desar la mano y abandonábamos la formación, como dicen en el ejército. Y luego ya años más tarde, porque siempre que lo veía después por la calle y le saludaba, recordaba perfectamente el nombre, porque creo que recordaba, lo sé, prácticamente todos los que pasaron por su aula, y siempre la saludé y siempre me atendió con todo el cariño del mundo, cariño mutuo, por supuesto, y todavía yo le seguí besando la mano en tiempos en que ya no se besaba por aquella inercia de lo que tuvimos en su tiempo, porque era una cierta veneración, parece que algo intuíamos de esa santidad que esperemos acabar alcanzando. Y no sé, nada más, yo cuando hace años en un artículo que escribí en Pregón que ha sido en parte rescatado en el libro que estamos comentando, pues ya dije que terminaba el artículo diciendo, yo no sé si el padre Joaquín acabara siendo santo, quiero decir santo tras un expediente con sellos de curia, firmas de monseñores y publicación en boletines, pero la verdad es que quienes hemos pasado por sus aulas, por su aula, las distintas promociones, que son supongo decenas, pues en el fondo lo hemos canonizado todos, para nosotros era y sigue siendo y será siempre un santo, y yo le sigo adelantándome a rezarle en la certeza de que me va a seguir escuchando como cuando en los tiempos en que me tuvo en aquella aula, diríamos en cierto modo, de ensueño. Muchas gracias, Juan José. Sobre la santidad, en la nota que mandamos al diario para que pusieran avisos, yo acababa una frase diciendo, todos sabíamos que estábamos con un santo, pero no lo han puesto, será por el espacio, pero la conclusión era, todos sabíamos que vivíamos con un santo, como todos los escolares que vienen con él, que a veces nos preguntaba, alguno que venía afuera, y era santo, yo aún me acuerdo José Maricia Horviz, que aparece en la foto que he puesto ahí fuera, en el año 40, y digo, pues claro que sí, era un santo, la afirmación de quienes le conocieron bien detentado como vosotros. Pedro, tú también tienes mucha historia. Bueno, yo lo primero que debo decir es que con este micrófono aquí, me siento una especie de Julio Iglesias. Bueno, pues empiezas a cantar pues. Otra cosa que debo decir es que es de las pocas veces que estoy en una mesa redonda que es redonda, porque habitualmente son para lelepípedos, si no me equivoco, es así la cosa para una mesa redonda. Otra cosa curiosa antes de entrar en materia como su obligación, es descubrir que hoy la primavera florece en Florencia, y que Florencia lo tenemos escondido por ahí. Florencia, póngase usted en pie, reverendo a Uruguay. Al venir aquí, confieso que me siento volviendo a casa. Me siento llevando una bata a rayas blanca y azul, con la que íbamos en fila, nos sentábamos todos por aquí. Me siento recordando tres cosas absolutamente personales, pero que es el motivo de hacerlas públicas, y es que el padre Joaquín, pues estuvo en mi casa varias veces, era mi amigo de mis padres. Tengo cartas y cosas escritas por él, que supongo que luego a lo mejor son reliquias importantes. Y una de las cosas que me decía precisamente era es que, ¿por qué no te animas a escribir Pedromal? Yo decía Pedromal, he seguido su consejo. Luego los dibujos de la clase, pues que era la creación del mundo, no sé cuántas cosas más de este estilo, son impresionantes, los vivimos muchísimo. Sé que mis padres disfrutaron haciéndolo, como lo han hecho pintando otros muchos sitios de temas religiosos, como la Virgen de las Nieves, o como Vanos, o como otras iglesias y lugares, porque, como decía mi pietilava, el arte va tan unido a la fe. Y la verdad es que la mayor parte, buena parte de las grandes obras de los artistas, arquitectos, poetas, músicos, pintores, se han hecho inspirándose en la fe, inspirándose en los temas religiosos, en el Evangelio. Después también quería señalar, no sé dónde está la directora del colegio, ha desaparecido. Ah, está ahí. No, también te escondes. O sea, aquí se ve que los importantes se esconde la directora allá, el obispo allá. Entonces, no sé si hay por ahí escondido a alguna otra persona que no sepamos. Bueno, mi madre, porque mi padre fue profesor de este colegio, cuando se ponía malo mi padre, que se ponía de vez en cuando, mi madre venía a suplirle. O mañana. A partir de mañana arrepentimos. Sí, fue la primera mujer que vino, pero no como profesora, sino como esposa de profesor. Qué cosa. En cambio, mi mujer sí fue la primera profesora que tuvo este colegio. Pues profesora nuestra, Margarita, si acordáis, Margarita es la gran profesora de Biología. Bueno, era licenciada en Biología, luego se posiciona al Instituto y demás. Y yo por ahí. Entonces, como le gustaban los bichos raros, 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 pues me encontraba a mí como novio, bueno, me siento, pero sí quería, antes de terminar, decir que esto de hacernos todos niños, pues es un reto que tenemos que mantener para las nuevas generaciones. Porque volver a la infancia, que es lo que estamos haciendo los mayores, es un modo de volver a recuperar la ilusión por la vida. Aunque parezca la contradicción, pero es que el hecho de volver a empezar cuando eres niño, ves que tienes todo por delante. Y cuando eres mayor, alguno va a ir, mayor por aquí, Mucho mal. Pero bueno, cuando ya os vayáis haciendo mayor alguno, comprenderéis de qué va esto, ¿no? Entonces, más bien miras hacia atrás y dices, uy, me parece que estoy en tiempo de penalticia. Y entonces, eso os digo, haceros niños todos porque así volveréis a ver la vida delante. Gracias, Pedro. Bien, pues, gracias por ponerme en esta mesa redonda, me dice Pedro. Seguramente hay muchos otros compañeros que tienen mucho más avales que yo para estar aquí, pero en fin, soy una pequeña encerrona. Y sin más, comentaros que probablemente nosotros fuimos uno de los últimos cursos que dio por unos íntegramente en párvulos con el padre Joaquín. Yo entré con tres años en el año 64 y salí de aquí con 18, con lo cual sobrevivimos a los escolapes. No, y la verdad es que ha sido una impronta muy presente en toda mi vida. He tomado unas pequeñas notas para poner en contexto sin ánimo de aburriros lo que fue el año 64, para situarnos un poco en la época en la que entrábamos nosotros en ese universo de cuento que tan maravillosamente pintaron son tus padres. Bueno, en el año 64 la dictadura celebraba los famosos 25 años de paz y Nelson Mandela era condenado a cardenal perpetuo. El grupo Pablo Sirex popularizaba una canción llamada Si yo tuviera una escoba, el cordobés y Pablo Molinares tomaban la alternativa, España le ganaba la URSS, la Eurocopa, Mary Kwan, la diseñadora de moda inventaba la minifalda con gran escándalo urbi etorbe, incluido al Vaticano, por supuesto. La familia Teledín aparecía por primera vez en televisión española, se iniciaba la comercialización de los ducados, que no sé si siguen, como es Colabia, la crónica negra del Pocos Clan asesinaba a dos autoestopistas negros, por lo cual el tema de los derechos civiles en Estados Unidos estaba muy en boga lógicamente. Nacía en Gran Bretaña el grupo Pink Floyd de rock, nacía Mafalda en Argentina también, quien ha publicado la primera viñeta y curiosamente para los que hemos sido periodistas, tenemos sido alumno de Pedro en la Facultad de Comunicación, alumno de Margarita Uriz en PUC de Oyeología, ya lo es el Padre Joaquín, o sea que nos suenen muchas cosas, Pedro. Una anécdota es que ese año se suprime el impuesto por tener un aparato de radio, hasta entonces había que pagar un impuesto por tener un aparato de radio para escuchar la radio, nos hacemos una ligera idea de cómo han cambiado las cosas, ¿no? En cuanto a mis recuerdos con el Padre Joaquín, puedo decir que con tres años no sé si es posible tener recuerdos, pero los que tengo de esa edad todos tienen que ver con esa clase y con el Padre Joaquín. No recuerdo seguramente de mi familia, mis abuelos, los recuerdos, la mente es un poco traicionera y nos hace reelaborar cada día los recuerdos que tenemos, tampoco sabemos si se parece mucho a la realidad. El primer recuerdo que me viene a la mente es un poco escatológico y no sé si es propio de este lugar, pero en fin, Padre Joaquín, las peñas se ha hecho cacas. Las peñas, no sé si está por aquí las peñas. Bueno, y es un recuerdo persistente que viene con otros muchos mucho más agradables, ¿no? Entrar en aquel aula era entrar como en un parque temático o en un cuento de hadas. Esto de la adaptación que hay ahora, ¿no? El periodo de adaptación para que poco a poco los niños se vayan separando de los pares, evidentemente, en aquella época no había. Te soltaban en el colegio, ibas en las filas famosas, la misma fila que iba que hay olita y arriba todas de las manos y vivía entonces en Litoral de Suiz y te soltaban y ya está. No recuerdo ningún trauma de enfrentarte por primera vez al colegio, ¿no? a la clase. No recuerdo al padre Joaquín nunca enfadado, nunca. Siempre lo recuerdo bondadoso, sin gritar, perfectamente empático con los niños, sentado en ese trono que viene, es una especie como de casita, efectivamente, que recordaba José Javier, que quizá habrían enseñado también tus padres porque estaba pintado como si fuera una casita hasta el asillo del profesor era un aula diferente y entonces no nos dábamos cuenta de pedagógicamente lo avanzadísimo a su tiempo que era eso. Por supuesto, no había pupitres que luego ya en clases más avanzadas ya conocimos aquellos pupitres con el hueco para el tintero, sin tintero, pero para el tintero, pero aquel aula era una sala de juegos con aquellos murales fascinantes, las pequeñas pizarritas que estaban repartidas por todas las paredes, no solo la gran pizarra donde el profesor imparte su doctrina y los alumnos solo escuchan, no, había un montón de pizarritas repartidas por todas las paredes en las que tratábamos de imitar aquella magnífica caligrafía que se puede ver en las cartillas y que el padre Joaquín dibujaba, escribía en la pizarra. Recuerdo también, si alguno recordaréis, tenía un megáfono, un megáfono manual de aquello como del logo del perro de la voz de su amo, ¿recuerdais? Un perro con un megáfono, era un artilugio grande que utilizaba el padre Joaquín muy sabiamente para hacer una especie de teatrillo, de manera que representaba como dos personajes, cuando hablaba de la parte que amplificaba ponía una voz muy grave, le daba la vuelta y ponía una voz muy aguda que le daba la réplica, bueno, pues este era el padre Joaquín, no sé de dónde me viene a mí ese recuerdo del famoso megáfono del padre Joaquín, pero eso era. y para terminar un recuerdo que avala un poco esa idea de santidad, de bondad, de aura, es, yo recuerdo que ese año y seguramente los años siguientes, más inmediatos, cuando el padre Joaquín aparecía por allá, todos los niños nos acercábamos a besarle las manos, que era un gesto que puede parecer un poco sumiste, sumisión, pero de verdad era absolutamente espontáneo, no sé de dónde vendría, quién se habría ocurrido, pero recuerdo muchas ocasiones en las que en cuanto hacía la aparición del padre Joaquín, todos los niños que estábamos alrededor nos arrecojábamos de alrededor y tratábamos de besarle las manos. Bueno, pues eso, después de más de 60 años de vivencia, sigue en mi mente y como recuerdo similares que tendréis guardados en vuestras memorias y que nos han durado para siempre y por algo sea, muchas gracias al padre Joaquín. Bueno, en mi caso soy el farsante porque no fui por segundos alumno del padre Joaquín. Fui alumno de él tangencialmente, de vez en cuando, esporádicamente, cuando nos venía a visitar a la clase de al lado. Yo, antes de que existiera la provincia de Maús, yo ya era de esa provincia de Maús porque yo nací en Zaragoza y había estudiado por lo que se ve demasiado en Aragón y cuando llegamos a Pamplona, que no era una ciudad que me gustara mucho venir porque decía, bueno, ahí igual sales de casa y te va a pillar un toro. No entendía yo muy bien eso de los toros por la calle. Pero bueno, aquel verano parece que llegamos después de San Fermín es porque no vi ningún toro y en septiembre aparecí por Escolapios y había una puerta, una puerta en la que había dos personas. Entré en un aula y te hacían preguntas en esa puerta. Había un hombre mayor y un hombre joven vestido con una sotrana de arriba abajo pero el señor mayor era como una capa merecía. El otro sí que era una sotrana más al uso. Y en esa puerta se veía una especie de sala que parecía el paraíso llena de luz y colores y un bambi y bueno, había muchas cosas allá. Luego supe que con más tiempo que había dibujos de Lozano y de Bartolozzi pero siempre se veía aquello como mucha luz y la otra la otra sala que estaba a mi espalda era oscura marrón bueno, oscura tampoco tenía su luz pero era marrón tenía unos pupitres allá puestos más o menos como lo que conocía yo de mi experiencia aragonesa y en aquella en aquel umbral en el umbral de esa puerta que separaba esos dos mundos estos señores empezaron a hacerme preguntas y yo intenté responder lo mejor que sabía y también también respondí que me mandaron a la sala oscura resulta que el señor mayor de la sotrana que aparecía una capa era el padre Joaquín y era el señor que tenía el dueño de la sala bonita y el otro era un cura que luego nunca volví a oír hablar de él pero que pasará las sonales de Escolapios porque voy a pronunciar su nombre era el padre Enrique que era de primero o sea que en Aragón me enseñaron demasiado bien parrulitos y me hicieron me hicieron una puñeta bueno por eso siempre he mandado mucha envidia a las personas que sí que podrían estar con el padre Joaquín porque de vez en cuando echabas una legañada por la ventana el cuadrito ese que solía ver también conocí el megáfono de metal que dices y entonces veías ahí a los niños rodeando al señor de la capa oscura que contaba cuentos siempre me ha dado mucha envidia la gente que sí que ha sido alumno de del padre Joaquín y has comentado antes el señor Pedro Lozano Bartolozzi que puede haber aquí gente famosa escondida directoras de Escolapios que todavía me llama la atención que en Escolapios yo he tenido alumnas de Escolapios en la universidad me llama la atención porque en mis tiempos eran todos chicos la señora directora el señor obispo y también el que se dice que ha sido el mejor decano de la facultad de ciencias humanas sociales y de la educación que fue el que puso el nombre de educación que es Eduardo Lacasta que no le voy a decir que se levante pero que está ahí el primer primer decano elegido democráticamente hemos vuelto a releer el artículo que escribió Eduardo cuando falleció el padre Joaquín Eduardo tu artículo fue precioso también y yo no vuelvo a recordar que lo citamos en el libro en el libro aparecen los testimonios de Eduardo Lacasta y de Juan José Martínena que os recomiendo que leáis porque hacen un un recorrido muy bonito de la vida del padre bueno de sus vivencias junto al padre Joaquín que os enseño una reliquia del pasado que conservo por pura casualidad es más me he dado cuenta que hay algunas hojas que están repetidas lo que quiere decir que esto es una mezcla de alguna otra que llevó mala vida esto era tan bonito un perro ladrando o corriendo un burro rebuznando una vaca mugiendo un cordero como el de Antoine de Saint-Exupé del Principito el primero este es el primer cordero que he dibujado pero no dentro de una caja balando B va B vivo B con B y con B una abesa que en lugar de zumbar hace D eso sí que es idiomas y bueno el gallico cucurucú kikiriki de San Cernin será y el gato miau que hace fu pues bueno todos estos bueno aparte del tren las letras todo pues todos estos dibujos eran tan bonitos y no sabías de quién eran ni le dabas mayor valor que la mayoría fueron recortados con atijeretazos para adornar los cuadernos de ciencias naturales de cursos posteriores de los cuadernos de pues de Santiago Tazu del maestro que fuera que comentábamos los programas de Félix Rodríguez de la Fuente de Planeta Azul con el tiempo he conocido el pecado que cometí pero como he leído también en el libro al padre Joaquín le gustaba la espontaneidad de los niños y yo fui muy espontáneo y creo que estoy perdonado bueno por otro lado se habla de de santidad del padre Joaquín a ver si va a ser santo o no o si es beato os voy a contar un pequeño chascarrillo que protagonizaba mi tía Mari mi tía Mari de Alsasua una mujer recia de la Burunda y mi primo estaba aquí de interno entonces mi tía siempre que venía a Pamplona yo le acompañaba y siempre le daba un beso en la mano al padre Joaquín que yo también le habrá será el único hombre en la vida que le he dado un beso en la mano a mujeres tampoco les he dado mucho en la mano y mi tía le llamaba el padre santo vamos a ver al padre santo se llama padre Joaquín pero bueno padre santo yo veía en la televisión que hablaban del santo padre entonces el padre santo y el santo padre pues era lo mismo o sea padre santo darle la vuelta a la palabra y santo padre pero ya me di cuenta que no porque el santo padre era Pablo VI uno de estos pero un día me dieron la clave en la televisión porque dijeron el santo padre de Roma luego ahí estaba claro estaba el santo padre de Roma y el santo padre de Pamplona o sea que si queréis que sea santo no os preocupéis porque en mi casa de hace 60 años ya ya era santo pero después quizás alguno queréis decir una frasecilla sobre el padre Joaquín le veo a Miguel Santos también ahí detrás que también en una entrevista que le hicieron en el periódico porque debe ser famoso por algo del fútbol la última frase que dijo y el padre Joaquín santo ya Eduardo Lacasta por supuesto que hemos citado por decir su artículo y quizás muchos de aquí con la sencillez de alumnos y personas sencillas de Pamplona que como somos todos podéis quien quiera decir algún recuerdo están los sobrinos también que quizás están todos los escolapios que convivieron con él y quizás alguno nos quiera decir alguna pequeña detalle pues alguna pequeña anécdota sí voy cochea yo como alumno y paisano del padre Joaquín quiero recordar una faceta como paisano los 25 de mayo con la virgen del Puy aquí veíamos la colonia de Estella Estella y que a repente es inigual a ver a la virgen y oír poesía de nuestro querido padre Erliti simplemente es algún recuerdo algún recuerdo familiar las llegadas a casa todos los domingos de sábados me llamo Joaquín Erliti soy sobrino del padre Joaquín no fui alumno de él porque ya cuando vinimos de Estella y aquí ya era mayor yo entonces ya me puso en eso pero tenía que ir a ingreso a una sala que me estaban esperando porque vine al curso y el padre Joaquín me cogió y me metió en nuestro curso y ya siempre fui desfasado de la letra luego pues veníamos al cine aquí los domingos y el padre Joaquín yo no sé quién le daba las coronillas pero venía con una bandeja llena de coronillas y por todo el cine hasta que me encontraba fila por fila y me daba las coronillas y con mi amigo Juanito Sarasate los poníamos y luego cuando cuando vine aquí pues no tenía muchos amigos entonces me quedaba en el recreo pues un poco aparte entonces decía me voy a la clase de mi tío y estoy con él y entonces cuando llegaba estaban los críos callidicos y me decía decía aquí viene Joaquínito a ver qué nos cuenta y ahí estaba yo con él no pasaba frío en el recreo o sea en el patro y estaba con él hasta que tenía que ir a la clase y ahora más mucho muchas gracias 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 aquí está Eliodoro a ver también Eliodoro a la casa que ha sido profesor de muchos de vosotros ¿eh? Eliodoro a la casa y el fundador del escultismo en nuestra región el primer scout de todos los galerías yo he vivido en la comunidad con el padre Joaquín 40 años hoy creo que es el escolar pues que más años ha vivido con él del 54 al 67 y desde el 69 hasta su muerte era santo santo de cuerpo entero me llamó la atención más de una vez más de una vez pero con una suavidad y con una forma tan sencilla que el más parecía que te hacía un favor y me acordé todavía el primer aviso que me dio salgo a la comunidad el 54 lleno de vida joven y al pasillo central de la misma comunidad de ahora al cuarto en vez de la llave poma empujón el padre Joaquín estaba detrás y un poco al día siguiente empujón y al tercero ya me acercó y me dijo ojo que eso no está bien porque lo hace así mal a los demás ese es el primer aviso otros compañeros me dicen que me dio mucho más avisos en la vida pero tengo que decir que en los momentos en tres o cuatro momentos más duros más dolorosos más hondos que pude distinguir en su vida fui testigo de él santo 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 y esto yo tuve que jurar por todos los santos que lo que afirmaba era verdad es que era la pura verdad una vida admirable de un carácter fuerte que parece que era mansito mansito y un hombre de mucho carácter pero Dios le hizo el santo de los niños así que viva mi profesor viva mi san bueno yo no solamente he vivido con el padre Joaquín sino que he dormido con el padre Joaquín me explico cuando hicimos un cursillo en Salamanca a él no le gustaba la concelebración que se acababa de poner de moda pero él era sumamente astuto aparte de toda su santidad para buscarse su convento de monjas donde iba cuando los demás estábamos concelebrando a decir la misa con las monjitas venía tan contento ¿por qué? porque cuando llegamos a Portugal primero no tenía que llevar sotana no nos dejaban llevar sotana segundo éramos un montón de gente y meternos a cada uno en una habitación no llegaba la pela para el momento entonces eligieron ¿y a quién podía poner con el bueno de Joaquín? pues a Jesús que solía entenderse bastante bien con él pero no estábamos en la misma cama luego aparte de eso yo hacía clase de pintura con el padre Joaquín y los niños cuando era la hora del recreo sacábamos a la mitad de los niños al patio y yo me venía con mis botes de pintura y mis pinceles y dejábamos la mitad de los niños en aquellas mesas y pintaban porque el niño tiene que aprender a agapar como se dice a rebatear en vez de estar haciendo las letritas que no se pueden hacer nos lo pasábamos muy bien pero luego había que limpiar absolutamente toda la clase vale bueno vamos a dejaros enseguida que nos toquéis otra vez Leire y Julio entre los nombres de gente importante que está aquí en medio de nosotros podríamos decir cualquiera yo sí creo que las que habéis sido profesoras de aquí os merecéis un aplauso grande nuestro profesoras que estáis muy jóvenes pero que hace mucho tiempo que dejasteis el cole también las maricarmen esos llamábamos entonces pero también a lo mejor por justicia y como has dicho que no había mujeres en los colegios empezaron muy pronto y con el padre Joaquín ya hubo algunas mujeres yo sí quisiera decir los tres nombres de las tres mujeres que nos quisieron muchísimo en este colegio y que están ya fallecidas pero que les podemos recordar si me equivoco me decís yo creo que la primera fue Maite Maite Castañeda después María del Castillo María del Castillo Vera que vivió muchísimos años y los quiso muchísimo y Milagros que son las tres primeras que estuvieron aquí que nos dieron todo el padre Joaquín les ayudó a ser y ellas le ayudaron muchísimo a ser también sensible a querer y a todo la presencia femenina nos ha hecho muchísimo bien y no solo ahora que son todas estudiantes de magisterio que ahora hay poco masculino también la presencia femenina de entonces que nos habéis querido tanto y que habéis cuidado tanto a nuestra gente un aplauso a vosotras y a las fallecidas y hemos recordado hoy hemos recordado la faceta artística y poética del padre Joaquín Erbiti y queríamos tener un pequeño recuerdo bonito también porque él con sus versos y con sus palabras y con su sensibilidad bueno pues nos fue acercando fue acercando a las personas que le conocisteis a ese cielo en el que él ya está entonces pues hoy queríamos también algunas personas que vais a acompañarnos para leer podéis venir aquí y bueno pues antes Leire y Julia también nos acompañáis también con la música y Amén. Amén. Para saber cómo vivir y cómo educar hoy. Y por eso queríamos pedirle a Javi Villanueva, que es director de La Compasión, también está en nuestros equipos pedagógicos de nuestra provincia de Maús, que nos dé unas pinceladas, unas pocas palabras de la actualidad del padre Joaquín, de sus pistas pedagógicas. Bueno, a ver qué digo ahora después de todo esto. Es un poco difícil, pero bueno, lo voy a intentar. Yo también he sido alumno impostor del padre Joaquín, porque yo era alumno de María del Castillo Vera y el padre Joaquín bajaba a la clase de María del Castillo. Y bueno, podría hablar de muchos recuerdos, pero me han pedido, Javi me pidió que hablara del presente y voy a intentar hablar del presente. Me pidió Javi que hablara del legado del padre Joaquín en nuestra pedagogía escolapia. Hay que ser osado para ponerse aquí a hablar ahora de pedagogía escolapia. Con cuántas miles de horas de clase habrá detrás de esas filas de bancos o de las maricármenes de Venancio, que no es el don Venancio, que también está por ahí, que lo he visto antes. Yo soy alumno de muchos de los que estáis aquí. Bueno, me vais a permitir la osadía de hablaros de pedagogía escolapia. Bueno, yo estoy, ha dicho Javi, en un equipo que se llama Suma y Sigue. Suma y Sigue es el nombre que le hemos puesto a la marca escolapia en los últimos tiempos. Es un nombre que tendrá unos 10 años o así. Suma y Sigue. Voy a parar un poco en el nombre. Enseguida hablo del padre Joaquín, tranquilos. Pero voy a parar un poco en el nombre porque el nombre tiene contenido. Suma y Sigue. En el nombre hemos querido poner contenido. El nombre viene con carga. Sigue es la tradición, que voy a decir aquí de la tradición. Y Suma es la innovación. No somos ni Suma ni Sigue. Somos Suma y Sigue. Los escolapios queremos ser Suma y Sigue. Queremos desde la tradición, que voy a decir de la tradición, de una institución que tiene cuatrocientos y pico años, algo estaremos haciendo bien los escolapios que hemos durado cuatrocientos y pico años de momento, por lo menos. No podemos dejar de mirar lo que hemos hecho hoy. Una mirada agradecida, una mirada justa a la historia. A veces parece que miramos al padre Joaquín, vemos lo que hacía, vemos lo de hoy y casi nos parece que ahí va, pero si lo que hacía es lo que hacemos hoy. Y le quitamos el mérito a todo lo que supuso de innovador, de revolucionario. Hay que mirar con justicia a la historia y agradecidos. Pero bueno, no vamos a pararnos en la historia, que lo hemos hecho mucho. Ese es nuestro sigue y lo queremos poner en valor. En los momentos en los que parece que hay que cambiarlo todo, hay que revolucionarlo todo, que todo lo nuevo es lo bueno y todo lo que viene de antes. No voy a defender aquí la tradición, pero una tradición bien entendida. Una tradición no es una tradición que está parada en el futuro, en el pasado. Miramos el pasado, pero desde el presente. Nuestra tradición nos fundamenta en el presente, nos enraiza en el presente. Desde nuestra razón de ser, como escolapios, letras y piedad. Ahora decimos educar, anunciar y transformar nuestros colegios, en nuestras escuelas. Aquí se puede decir, letras y piedad para la reforma a la república. Eso que aprendíamos de pequeños, ¿no? Desde nuestra razón de ser, desde nuestras raíces, desde todo lo que muchos escolapios habéis y hemos hecho bien a lo largo de la historia, pero también con esa suma. Tenemos que seguir respondiendo a esa razón de ser y además tenemos que responder cada vez mejor. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo porque la realidad cambia, porque hay nuevas necesidades, porque debemos dar nuevas respuestas y porque además esas nuevas respuestas nos hacen ser más fieles a nuestra tradición, a nuestra razón de ser. Por eso, pues bueno, en el ADN de los escolapios está la doble versión de la tradición y de la innovación. En nuestros colegios tenemos personas muy tradicionales en el buen sentido, tenemos personas muy innovadoras en el buen sentido, pero ya lo mejor que tenemos son personas que a la vez son tradicionales y son innovadoras. Y aquí ya voy al Padre Joaquín. Profundamente tradicional y profundamente innovador. Especialmente tradicional y especialmente innovador, qué voy a decir. Entonces, claro, pues una persona así no puede más que dejar un legado a una institución que está demandando legados, que está demandando desde la tradición mejoras, cambios, nuevas respuestas, nuevas respuestas. El legado al Padre Joaquín. Bueno, si hubiera que decir con una palabra cuál ha sido el legado que nos ha dejado, a mí me sale la palabra cuidado. Que yo creo que es una palabra que él no empleaba. Yo cuando leía el libro no he encontrado mucho el cuidado. Pero es verdad que, bueno, es curioso que hablemos en innovación del cuidado, sin cuidado. A todos les ayudaba con el abrigo, el abrigo en el perchero, etc. Nosotros hoy en día podemos especer cuidado en el inicio de la mañana. Nuestras oraciones de la mañana y nuestras reflexiones. Bueno, nos gusta apoyar ese momento especial porque nos ayuda mucho a que nuestros chicos, nuestras chicas, se sientan como en casa, se sientan como lo hemos heredado de él. ¿Vale? Leo más cosas. Bueno, ¿qué voy a decir de todos los métodos? El método fonomímico que nos cuesta decir es que hoy en día es que sigue siendo así. Y le ponemos otros nombres y le ponemos la pictoescritura. Pero es que tenemos a nuestros niños permanentemente en clase, niños y niñas, a la vez que, si la vean, se mueven el ritmo, ¿no? Bueno, no, en castellano y en inglés. Es famoso, que parece súper revolucionario, que nos parece. Hoy en día no nos podemos imaginar ya, bueno, de hecho estamos exportando la clase del padre Joaquín a nuestras infantiles y a nuestras primarias. Y ya no ponemos pupitres tradicionales en las clases, ponemos sillas de colores, pon las mesas en cooperativo, decimos. Pero bueno, las pinturas, los colores, la luz, el espacio, el baño dentro del aula. ¿Cómo no se les había ocurrido antes? Pues a alguien se le tiene que ocurrir, ¿no? Alguien que está pensando en los niños. Evidente, ¿no? El tamaño de las sillas, de las mesas. ¿Cómo no se les podía ocurrir que tenía que ser un tamaño donde los niños estuviéramos cómodos? Hoy en día nos parece evidente, pero alguien lo tuvo que hacer evidente, ¿no? Bueno, el tema de los trazos de la cargrafía. El gusto por lo bien hecho. El gusto por lo bien hecho. No es lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas de cualquier manera. Los corros. Hoy en día, nuestras clases de infantil, sobre todo, siempre empezamos con el corro, los corros, los corros, ¿no? Decimos, bueno, pues hace 60 años ya había niños en corro en torno al Padre Joaquín contando un cuento. Nuestros relatos en infantil, ¿no? Relatos de todo, de historias laicas y de historias religiosas. Hoy en día nosotros, una de nuestras perlas que le llamamos el Godly Play es lo que el Padre Joaquín ya hacía. Es ponernos en corro y con un ambiente especial contarnos una historia de la Biblia. Y hoy en día lo hacemos con un cuidado, con un esmero, ¿no? Con, bueno, buscamos unos materiales, un, bueno, ¿no? Herencia del Padre Joaquín. Y los chocos, las pizarras, ¿quién ha dicho lo de las pizarras pequeñas? Son nuestros chocos ahora de infantil. No tenemos a todos los niños de infantil haciendo lo mismo, de misma tarea cada uno, lo suyo. Esa disposición, nuestros, nuestros ambientes, que también le llamamos los chocos, los ambientes, ¿no? Bueno, podría seguir con la vista, ya paro, ¿vale? Pero quiero acabar con una cosa que, bueno, que yo creo que es como una herencia, pues para todos los educadores. Aquí estamos muchos porque, bueno, todos somos educadores, ¿no? Los que nos dedicamos a la educación, los que somos padres, que somos casi todos. He rescatado el libro para oír al niño, palabras de Padre Joaquín, para oír al niño, comprenderlo, llamarlo. ¿Te acuerdas cómo has empezado? Sin que estuviéramos de acuerdo. Para oír al niño, comprenderlo, llamarlo, hay que inclinarse. Es el abajarse de San José de Calasán. Es una metáfora preciosa, una imagen preciosa de lo que queremos que sea la educación escolar, que es abajarnos, acercarnos al niño, el niño es su protagonista, abajarnos. No es ponernos a su altura, es abajarnos, es acercarnos todo lo posible. Bueno, pues también herencia del Padre Joaquín, ojalá que este legado que hemos recibido, pues que lo podamos continuar, que podamos seguirlo en este suma que tuvo el Padre Joaquín. Este sumaísimo. Si os gusta mucho que hayáis hablado de las manos, no me resisto a decirlo. Es de mis primeras recuerdos de niño, no solo en la escuela, de niño, las manos del Padre Joaquín, el cuadro. ¿Me acuerdas, Javi, cuando dije las manos? Yo no me acuerdo de las manos de ningún profesor mío más que las del Padre Joaquín. Y no solo por ir a besarlas también, o sea, la imagen del amor dibujando, los trazos, la pulpitudio. Muchísimas gracias, Javi, y muchísimas gracias. Vamos a despedirnos, pero nos caen muchas cosas todavía. Nos quieren dar el lunch que tanto nos han prometido, quieren que nos hagamos una foto todos los que queramos de familia, los que os apetezca vemos el colegio, según la hora en la que tengáis que marcharos o lo que queráis que daros. Son estos ratos de familia que os agradecemos que se está a gusto y que estaríamos mucho más, porque seguro hay muchas más cosas que contarnos y que hablar. Yo os digo dos regalillos que nos gustaría hacernos, además de la presencia aquí y además del libro. Uno es que no nos olvidemos, que podamos estar juntos, que podamos hacer juntos el proyecto Escolapio, que ya lo habéis hecho con vuestra vida y que lo vamos haciendo. Entonces, aquí ha preparado Javi, de las comunidades de Pamplona, las dos comunidades, seguro que han pasado un rato muy a gusto. Lo pasamos así en muchas comunidades y hoy lo estamos también grabando para que todas las comunidades de nuestra provincia, tenemos 20 comunidades religiosas en Andalucía, en Aragón, en Basconia y también en Mozambique, dos comunidades mozambiquenias. Bueno, queremos haceros de la familia de todos ellos, de todas las personas que estamos alrededor. No solamente comunidades religiosas, que son las que he dicho, sino muchas comunidades que se juntan de entre semana en casas de familias, que nos juntamos aquí y que juntos hacemos la comunidad cristiana escolar, que cada sábado os juntáis aquí a las 8 de la tarde a celebrar la Eucaristía y a celebrar todo lo que queramos. Bueno, regalaros también entonces el poder pertenecer, si queréis dejar vuestros datos, para que os llamemos, para que os mandemos un WhatsApp, para que os mandemos... Javi ha ido organizando lo que ahora se llama Alumni en los sitios serios, como estáis hablando. Bueno, pues tenemos también Alumni Escolapios, que con esta reunión y con otras muchas, pues se va construyendo. Proyecto de sentirnos familia, de construir juntos y hacer. Junto a eso, unas cuantas publicaciones de lo que somos hoy los Escolapios, de lo que vamos haciendo. Seguro que ya los conocéis y que a vos es muy de casa. De nuestros proyectos, de lo que queráis colaborar, pues aquí estamos. Se puede colaborar viniendo a hacer arte, como estas chicas, a pasear con los críos, a visitar las cuestiones culturales, a visitar a nuestras gentes o lo que queráis, o a interesaros por proyectos concretos que tenemos también en otros países y que llamamos de cooperación o de misiones. Y con esto, daros las gracias y despedirnos. Sí que queríamos despedirnos también, como el Padre Joaquín nos ha enseñado tanto, rezando. La mayoría de nosotros sentimos en el corazón que pertenecemos a una iglesia, a la misma que el Padre Joaquín, a la Universal, recordando también la piedad que nos ha ayudado a ser las personas que somos y uniéndonos. Algo que la Iglesia nos ha enseñado y que es una suerte es el tema de la comunión de los santos. Las santas y santos que tenemos en el cielo ya, aunque no sean nombrados, aunque sean anónimos, que por lo menos una vez al año nos recordamos todos de ellos. Los muchísimos escolapios que les pedimos, y nosotros sabemos que han sido Padres Joaquines de otra manera, gentes a los que queremos imitar, y tanta gente que también es conocida. Os invito, Idoia, ¿te importa venir por aquí ahora? Una de las cosillas que os queremos regalar también es una estampa de San José de Calasanz, para recordarla y rezar. Si la cogéis, fijaros que detrás tiene la oración que vamos a rezar, unas están en euskera y otras en castellano. Entonces, cogéis la que os apetezca o cogéis las dos, como queráis, ¿no? Están en esta mesa junto con los libros y con algunas publicaciones. Todo lo que está es para llevarse, ¿no, Javi? Sí, nos marca páginas que han regalado a los niños y niñas de infantil de los tres colegios, de Tafalla, de La Compa y de aquí de Calasanz, porque queremos también humildemente en nuestros colegios nombrar el día de hoy como Día de la Educación Infantil. Nos parece que es un homenaje bonito al Padre Joaquín y a todos los escolapios y escolapias y profesoras que han pasado por aquí. Pues os invitamos a rezar si os ponéis de pie. No rezamos al Padre Joaquín, rezamos siempre al Señor que nos ayuda a ser mejores. Rezamos a San José de Calasanz, a quien el Padre Joaquín también nos enseñó a rezar. Y rezamos con lo mejor de nuestros hijos. Señor Dios nuestro, que enriqueziste a San José de Calasanz con el amor, la caridad, la paciencia, a que pudiera entregarse sin descanso a la formación humana y cristiana de los niños. Concédenos imitar en su servicio a la verdad, a quienes veneramos como maestro de sabiduría. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchísimas gracias. Nos organizas para la foto, si queramos, y pasamos por aquí a recoger las cosas. Queríamos hacer una foto de familia. Somos mucha gente y creo que es una oportunidad bonita de recordar el día. La vamos a hacer por aquí. Ahora rápidamente vamos a quitar los asientos.